Sin duda y de entrada podemos decir que no tiene nada que ver con la realidad que significa este ejercicio que el gobierno a todas luces y con tiempo suficiente estableció en la ley de ingresos, en la ley de egresos, en el proceso legislativo y que hoy se ha querido matizar simple y sencillamente con un endeudamiento que no lo es. Es una bursatilización de la cual estaba destinada en el presupuesto para ser usada a lo largo del año y este es el momento en que más se requiere. ¿Buscan paralizar el Estado no financieramente? Bueno, pues desgraciadamente eso muestra un interés de esa naturaleza, pues nosotros esperemos que no sea así. Yo creo totalmente en la justicia y en la acción del marco legal en el cual ha sido aprobada y ha sido perfectamente determinado tiempo y forma en el proceso legislativo. ¿Hay confianza en que estarán atrás en la parte de la reforma? Hay confianza en que está bien hecho el decreto que el Congreso del Estado aprobó y que en los términos en que debe ser usado es un recurso que corresponde a las necesidades del Estado, a las necesidades de la sociedad. No es un gasto del gobierno, es un proceso en el cual es un recurso que corresponde al presupuesto y de ahí dependen temas de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación, en todos los sentidos. Es un todo, no se puede ver como un tema aislado. ¿Puerto, respecto a los dueños del palacio? Nosotros estamos en espera de que la antropología e historia es la que le corresponde determinar las acciones y las personas a las cuales deben de llevar a cabo las reparaciones se den. No corresponde a la agenda. Fue un tema de mantenimiento, pues seguramente ya se hubiera resarcido, pero es un tema al cual lleva un proceso por el INE. ¿Y por qué no va a pagar? ¿No va a pagar? Esperemos que el INE mismo es la autoridad correspondiente que tiene en custodia a los monumentos históricos, como es el caso del palacio. Gracias. Estamos a punto de que la agenda se determine, pero ya está prácticamente terminada. ¿Y por qué no se va a pagar? Es una de las posibilidades. ¿Se van a deconesar Uber? ¿Se van a dar una reunión con Uber? Bueno, no particularmente solo Uber, sino todo aquel prestador de servicio que no cumpla con las reglas, que debe de garantizar al usuario del servicio público del transporte su seguridad. Porque decir Uber, pues se puede simple y sencillamente generalizar, pero no es nada ni en contra de Uber, sino en contra de todo aquel que no le genere la seguridad como un seguro que garantice que si hay un accidente se atienda al pasajero debidamente. O ese tipo de condiciones que establece perfectamente la ley de tránsito. O ese tipo de condiciones que establece perfectamente la ley de tránsito.